Uno de los dos detenidos por esto fue ya liberado. La policía dice que no encontró elementos importantes para dejarlo detenido. Xavier García fue dejado en libertad porque, dicen, no tiene relación con el hecho. Únicamente es el propietario de un vehículo Hyundai que dio en calidad de alquiler a Brian Alberto Acevedo, uno de los supuestos responsables de la muerte de José de Jesús Morán Méndez, el taxista. Nosotros, a quien nos renta un vehículo, le damos recibo, hagamos contrato, que en verdad cuando ellos le firman ese contrato, les reza que cualquier cosa que hayan, que ocurran afuera, ellos son los responsables. Yo estaba trabajando y yo tomé un permiso para ir a ver qué era lo que estaba pasando. Entonces, cuando yo veo y me explican lo que está pasando, me bajaron aquí y me interrogaron, todo bien. Tanto Javier García como sus parientes dicen que tienen un gran malestar porque se les ha presentado en la televisión y en todos los medios de comunicación como responsable de este crimen. Así que ahora liberado, pues naturalmente ha dado sus declaraciones.